Aquí en Radio Mitre, un 4 de febrero del año 2013, y hoy, nueve años después, 4 de febrero del 2022, termina. El mismo día, exactamente el mismo día, y me gustaría que los que quedamos, sobre todo en esta última semana, haciendo el programa, que somos Leandro, Rolo, el doctor y yo, digamos algo, que cada uno exprese lo que significó cada mañana para cada uno de nosotros, y sus expectativas sobre lo que viene, saben que el lunes seguiremos estando, que no nos vamos, no nos vamos, simplemente es el fin de un ciclo, y empezará algo nuevo, porque, como decía un antiguo jefe nuestro y amigo, Rolo, Daniel Haddad, que decía, lo único permanente es el cambio, una gran frase que él tenía escrito, y bueno, y hay que adaptarse, ser flexible, empezar algo con nuevas ganas, y como también dijo Marcelo cuando se fue, no enquistarse en el éxito que uno ha tenido, no dormirse en los laureles, no quedarse en la zona de confort, saber flexibilizar, saber empezar de nuevo, y que la vida siempre es un desafío, que se nos presenta todos los días, también lo dice Rolo siempre, todos los días en la radio es el primer día, porque todos los días tenemos que conquistar a los oyentes, y todos los días puede ser el último, porque un día pueden dejarnos de escuchar y esto se terminó. Entonces, en la radio todo empieza y todo termina cada día. Hoy termina cada mañana, y entonces sí me gustaría que en este espacio cada uno diga lo que significó el programa para ustedes, y voy a pedirle a Leandro que sea el primero, porque Leandro es el más nuevo en el grupo, es el que lleva nueve años, nada más ni nada menos, porque lo conocimos cuando vinimos a Radio Mitre, no sabíamos con quién nos íbamos a encontrar, y nos encontramos con un profesional de la hostia, como diría Jorge Fernández Díaz, como tanta gente valiosa que hemos encontrado en Radio Mitre, y un gran amigo también. Así que, a ver, ¿qué significó este programa para él? Te escuchamos, Leán. Bueno María, qué palabras, qué presentación. Uno primero agradece, y para mí es un programa que me cambió literalmente la vida, porque empecé a tener otro tipo de repercusión. Trabajar con gente que yo escuchaba desde chico, yo recuerdo el colegio secundario a fines de los 90, y que mi papá se matará de risa con el Monsignor Laguna de Rolo Villar, y hoy Rolo es mi amigo, es mi compañero. Increíble, ¿no? Es uno de los tipos más importantes de la historia de la radio, no tengo ninguna dudas. Vos pensás que cuando yo empecé a salir con Melina, sí, me habla Rolo, me habla. Cuando empecé a salir con Melina, ella escuchaba a María Isabel Sánchez los sábados a la tarde en otra radio. Claro, en Vivir para Contar. Y María, después fui mi compañera, María sos una fenómena con un oficio y una solvencia radial espectacular. El doctor obviamente es la historia viviente, como lo gromíamos siempre. Willy Gohan ha sido un compañero excepcional y un gran consejero. Y bueno, Marcelo me heredó, me dio confianza de entrada, y aquel 11 de febrero de 2013, porque yo empecé una semana después del 4 de febrero, me sentí, la verdad, hiper cómodo. Obviamente los productores, los operadores, todos los colaboradores que ayudan a hacer el programa. Martín Aguirre, que fue durante tanto tiempo nuestro productor. Y bueno, obviamente agradecer enormemente a las autoridades de la radio, que no es por quedar bien, no es por ser chupamedia, simplemente contar los hechos. Narrar la verdad, me han bancado siempre. Yo en marzo cumplo 15 años en la radio, y obviamente cada mañana es lo más fuerte que hice. Y eso que había trabajado con gente muy importante y muy grosa, como el doctor Castro, como el polaco Loto Viasda, como Roberto Leto, como Gonzalo Bonadeo. Este programa definitivamente me cambió la vida a muchos niveles. Yo cuando empecé, no tenía hijos, ya tengo dos. Así que bueno, eso es lo que me queda. Obviamente que salen al aire ya, salen al aire, así que bueno. Y creo que siguen en el programa de Feynman, creo que siguen. Sí, tenemos que arreglar el caché. Fede y Nacho siguen. Sí, lo tenemos que arreglar, diría un amigo. Así que eso es el recuerdo, es lo que me queda. Y ahora súper motivado con esta nueva era, y con muchas ganas de pasarla bien, de divertirme en la radio con el ciclo que arranca el lunes con Eduardo Feynman. María. Bueno, gracias, Leán. Le vamos a pasar la posta ahora al doctor Cormillot, que es nuestra eminencia, nuestro norte. La leyenda viviente. La leyenda viviente, que es realmente el día que me enteré que iba a estar el doctor Cormillot con nosotros, porque eso ocurrió cuando estábamos en Radio 10, y me dijo, me lo encontré por los pasillos, y todo contento el doc me dijo, María, voy a estar con ustedes. Y yo digo, ¡guau! El doctor Cormillot, porque yo lo veía de lejos, y para mí era, no sé, era un rockstar el doctor Cormillot. Y él estaba tan contento de estar con nosotros, que yo digo, pero como esto es al revés. Nosotros estamos contentos de que él venga. Y el doctor Cormillot tenía una vida cuando vino con nosotros, y en estos años que llevamos juntos, le pasaron muchas cosas, ¿eh? De salud, cosas feas y cosas hermosas, como su casamiento, como el nacimiento de Emilio. Que hemos vivido juntos, y también tendrá algo para decir del programa, ¿no? Sí. Bueno, sí, María, bueno, el agradecimiento a Leandro, a Rolo, a vos. Pues es que yo, bueno, a la producción actual, que son un fenómeno los chicos, que es de poco tiempo que están, y bueno, encabezado por Gustavo, que está de vacaciones, y Martín Aguirre, que fue el primer productor. Yo me iba por una cuestión de horarios, me iba de la radio, y hablé con Haddad, me dijo, bueno, podemos dar un programa. El premio Consuelo, te dijeron, ¿no? Sí, el premio Consuelo, le dije, no, ¿por qué no se lo vas al otro? Entonces, te dije, mira, yo solamente me quedo en la radio si voy a cada mañana. Porque yo le quería ver la cara a Rolo. Ah. Le quería ver la cara a Rolo. ¿Cómo puede ser? Tiene que estar. No puede ser que haga tantos personajes. Deben estar por ahí los tipos, ¿no? Era Rolo, ¿no? Y yo estaba en Estados Unidos, y Marcelo Medio. El doc lagrimea, y a mí me va a pasar lo mismo cuando me toque hablar, ¿eh? Así que este es tu momento, Rolo, de largar una risotada y decir una barbaridad. Una barbaridad para levantar el ánimo del doc. Grande doc, ídolo. Hay que decir que Pedro Mendoza fue el primer adelantado y el doc el que le caró los años. Bueno. El asunto fue que desde aquel momento hice con ustedes dos mil ochocientos setenta y un programa. Y como vos dijiste, con mejores y peores momentos, como vos dijiste el tema de salud, yo tuve un cáncer de hígado, tuve un cáncer de colon, y bueno, y me casé. Aprendí a ser Alberto Landia, aprendí a ser el candidato. Aprendí una cosa que me pasaba con respecto al público, lo que dijo Leandro. A mí siempre me paraba la... Una señora me decía, ay, doctor, ¿me puedo sacar una foto con usted? Y le daba el teléfono al marido. ¿No? Y el marido ponía cara más o menos, qué sé yo. Cuando empecé a trabajar en cada mañana, empecé a hacer el revés. El marido, le decía a la mujer, ¿me hacías una foto con ese doctor? O sea, ¿cómo cambió el público de los programas de la tarde? Ahora, bueno. Guido, Valery y Porta se portaron muy bien conmigo en todo momento. Georgina, que es mi productora, que me acompaña desde el primer día, que es un fenómeno. Vamos a revelar algo, Doc. Vamos a revelar algo. Georgina siempre fue la China esposa del China. La gente... Es un secreto que hemos mantenido durante estos años y ahora ya está, hay que decirlo. La China era Georgina. Ojo, no vaya a ser cosa que vuelva la China y el supermercado chanchullo, ¿eh? Ojo. Eh, bueno. El chino de caramelo puede volver en cualquier momento. Mirá, el último agradecimiento, este chico que yo quiero hacer es a Eduardo Feinman, que es el que nos confirmó a todos nosotros. Y bueno, el que nos permite decir hasta el lunes, ¿no? Sí, sí, Doc. Doc, hasta has dado clase de latín. ¿Te acordás que diste clase? ¿Qué ha dado clase de latín? Era durante dos años hablé latín sin saber una sola palabra. Pero tenía gran cantidad de libros, traducciones, tenía frases ciertas de frases pegadas que las iba tomando y a veces la gente me corregía y yo tomaba las correcciones, ¿no? Claro. Las locuras que se han hecho en este programa realmente, realmente no tienen nombre. Bueno, y... vamos a ver qué nos dice Rolo, ¿eh? Rolo, 20 años juntos, 20 años juntos. 20 años juntos, Mary. No, quizás un poco más porque estuvimos 20 años con Longo Verdi. Lo nuestro es increíble. No, 20 años juntos. Nosotros empezamos cada mañana sin Longo Verdi y nos vamos de cada mañana sin Longo Verdi. Estuviste genial, Rolo. ¿Eh? No, pero... Porque cuando... Daniela Haddad... Claro, pero nosotros trabajábamos con Daniela Haddad, Rolo y yo. Recuerden eso, ¿no? Y les traigo un nuevo conductor que va a ser Marcelo Longo Verdi. Pero Marcelo empezó por tomarse las vacaciones. Claro, claro, claro. Una cosa increíble. Cosa que siempre le contamos a la gente, además, ¿no? Que nos quería echar y todo. Nos echan... Cuando Haddad tuvo que vender la radio, nos echan de la radio, quedamos sin laburo y Marcelo... Por eso les agradecemos tanto a la gente de Radio Mitre, a Porta, a Guido, a Corda, porque nos... nos aceptaron ahí. Sí, nos recogieron como los cachorritos abandonados en la puerta de la radio, en una canastita. Y nos entraron, ¿eh? Así es. Y aquí... Y aquí, hace nueve años... Gracias a Dios estamos siendo muy felices. Estamos siempre. Y nos tratan siempre tan bien. Sí. Y con Eduardo, a Eduardo lo conocemos desde hace tantos años. Y quiero recordar de cada mañana de los personajes a mi querido amigo Roberto Quirno. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, Rolis, y yo... Es un guay abrazo, ¿eh? Sí, sí. Todos nos sumamos que lo adoramos a Roberto Quirno que también trabaja en Radio Mitre, por supuesto. Así es. Bueno, a la producción, a nuestros queridos productores. Tal cual. A la Aguirre. Martín Aguirre, que se ganó Martín Fierro. Hemos ganado el Martín Fierro de oro. Hemos ganado un montón de Martín Fierros aquí en Radio Mitre. Y bueno, yo... El primero de oro, el primero de oro cuando empezó a cortarse solo el Martín Fierro de radio, el primero de oro fue para... Fue lo nuestro. Martín se ganó dos. Martín se ganó dos. Martín Aguirre, ¿eh? No quiero... Muchas gracias. Estás en nuestros corazones, Martín Aguirre. Buenas noches. Uy, qué divino lo que lo hemos cargado con ese discurso. Bueno, las cosas hermosas que hemos pasado... Yo voy a tratar de no llorar, ¿eh? Ya tengo un nudo en la garganta. Vos no estarás ni picando cebolla, América. No, sí, sí. Yo a veces lloro, Rolo. Trato de reírme más, pero a veces lloro. Y viste que los principios siempre dan miedo. Y como nos dio miedo, el primer día aquí en Rayo Mitre que estábamos todos re nerviosos porque además no sabíamos qué iba a pasar, si la gente nos iba a seguir o no. Y ese primer programa fue de muchísima tensión. Y siempre decimos los que trabajamos en radio que el día en el que nuestro primer día de trabajo, nuestra primera salida al aire, aunque tengamos muchos años de profesión, no nos genere miedo, nervios, no nos transpiren las manos, no se nos haga un nudo en la garganta. Ese día es como que nuestra pasión por esta profesión se terminó. Por eso, los principios siempre, siempre dan miedo y los finales nos ponen tristes. Pero yo quiero rescatar que, bueno, que todos estos años juntos, junto a Marcelo Longobardi, vamos a tratar de recordar, Rolo, los que pasaron por el programa Al Aire y Fuera del Aire, que estuvo Roxy Vázquez con nosotros en el momento, Roberto Quirno, Ariel Donatucci, hasta Brancatelli estuvo con nosotros. Brancatelli, ¿no? Hasta Brancatelli, ¿cómo? Hasta Brancatelli fue el antepasado, podríamos decir, de Leandro Gonzante. Y, bueno, y tanta gente del otro lado del vidrio, acompañando, bancando, sosteniendo el programa, como hoy decía temprano, esta última semana nos ha tocado solos, pero han pasado también Jorge Fernández Díaz, que es un capo, un genio total, que siempre nos enseñó muchísimo, Willy Cohen, que se bancó también un mes y pico con nosotros, el mismo Pablo Rossi ha reemplazado en algunas vacaciones a Longobardi, y, bueno, y Eduardo Feynman en Radio 10 también ha estado en el lugar de... Por eso lo conocemos tanto y lo queremos, Eduardo, porque además de ser una muy buena persona y un muy buen compañero de trabajo, es un profesional de nivel y sabe de lo que habla. Así que, yo quiero brindar de alguna manera simbólicamente por este último programa de cada mañana, que fue un éxito desde el primero hasta el último día. Y, bueno, por lo que fue, por lo que viene, por lo que aprendimos, todos juntos trabajando, por lo que crecimos, por el amor que recibimos de la gente que está del otro lado y que si en algo resultamos útiles a alguien, valió la pena. Hemos trabajado toda la pandemia y lo hicimos con miedo pero también con mucho amor porque sabíamos que nuestro trabajo era importante para llevar tranquilidad, información y también entretenimiento y levantar el ánimo que la gente necesitaba del otro lado. Trabajar en la pandemia fue un privilegio más que un esfuerzo. Y, bueno, yo, a mis compañeros los adoro, son parte de la familia, para mí lo seguirán siendo. Estaremos el lunes todos juntos con Eduardo Feynman y quiero que nos despidamos con una canción que fue La Cortina de Cada Mañana hace muchos, muchos años. María, antes de que yo omitir agradecerle a Fernández Díaz. Claro, no, no. Lo buen compañero es bueno. Y también, bueno, a Dana Cartalinica, como dijo Dana, que nos ha aguantado, a Bruno Botón, a Gustavo Castellano, a Chiquito, bueno, a Gaspar, que nos operó durante mucho tiempo y esta última semana Lucas Melillo y Gabriel Urbano que se han bancado y me han bancado a mí. Gracias, gracias porque me la hicieron fácil como dije hoy temprano y, bueno, vamos, quiero despedir con un pedacito de una canción que fue en un principio La Cortina de Cada Mañana y a ver si se acuerdan. Lindo, lindo. Bueno, y una despedida más tenemos, chicos. Alguien que no sé lo que nos va a decir pero está ahí y ha estado también junto a nosotros en estos nueve años, Jorge Lanata. Hola, George. Mariah, Mariah, ¿cómo va? Hola, George, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Y ya estaba llorando. ¿Qué tal? No, no, hola, ¿cómo andas, Alberto? Hola, ¿qué tal? Hola, 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 ¿cómo va? ¿Qué haces, Jorge? ¿Cómo andas preparando la billetera para los realos para los chicos? Esto no se cuenta. Ya empezó, ya empezó de huevo. Ya empezó la manga en vivo, ¿eh? Nosotros somos los mismos. Ahora está Emilio que se arrimó para el último programa. Ah, está Emilio, totalmente. Tenés un nuevo sobrino. ¿Cuándo cumpleaños, Emilio? El 16 de septiembre. Ah, mirá, es de Virgo. Yo cumplo el 12, claro, buenas tardes, me voy a acordar, me voy a acordar. Bueno, nada, no, los extrañaba, hace un montón que no hablaba. Sí, es verdad. Bueno, hace un montón que no está, Jorge también. No, bueno, vos no me digas que no están cuando los goberdes se tomaba un año y medio en un año. Bueno, pero... Escuchá, no, no, bueno, yo retomé, los escuchaba estos días y realmente me daba cosas, los extrañaba, tenía ganas de, más allá de que el lunes vamos a empezar con Feimer el pase, de paso aprovecho para contarle esto a la gente, el pase va a ir de 10 menos 10 a 10 y 10. Ajá. O sea, logramos un pase democrático. Muy bien. Muy bien. O sea que, bueno, nada, y sé que se quedan todos, ¿no? Sí, sí, sí. Con Feimer. Una lástima a Willy, Willy se tendría que haber quedado, pero bueno, nada, sí, sí, sí. Lo extraño a Willy, Willy es un gran periodista económico, un gran periodista. Y Edu quería que se quedara, Eduardo quería que se quedara, pero bueno, son decisiones de cada uno. No, bueno, está bien, obvio, obvio, obvio. Pero bueno, nada, nos veremos todas las mañanas, nos escucharemos de vuelta. Yo estaba pensando, tratando de hacer fechas, yo soy muy malo con las fechas, pero claro, nosotros estábamos un año antes, y empezamos en febrero a laburar juntos, o sea, nosotros ya hace 10 años que estamos en la radio, ustedes 9, ¿no? Es así el, es así la... Exactamente, es así. 4 de febrero. Bueno, eso fue en medio día, Jorge, yo me acuerdo. Claro, yo estaba a la tarde porque no sabían dónde carajo ponerme, y aparte porque eso les daba la posibilidad de rajarnos y no pasaba nada, ¿me entendés? Es como que bueno, está bien, fue a la tarde, fue un fracaso, pero nos cagamos porque fuimos a la tarde y le ganamos a Radio 10 el primer mes, o sea, terminamos primero en un horario ridículo, o sea, pero bueno, nada, eso es historia vieja. Nada, tengo ganas de volver a hablar con todos todas las mañanas, me divierte, me divierte hacerlo, y yo nunca laburé con Feynman, me cae bien, hablé con él por teléfono el otro día, me parece que se puede hacer una buena dupla con... con Feynman, que lo que quiero que ustedes me cuenten, si lo conocen hace mucho, él dice que empezó desde abajo en Radio Mitre, él limpiaba los baños, ¿qué hacía en la radio? No, che, era movilero. Ah, ¿era movilero? Claro, era movilero, Edu. Qué grande, yo fui movilero. Y después fue columnista, claro. Yo fui movilero también en Radio Belgrano, hace 400 años atrás. Mirá. Es divertido, es divertido el laburo de movilero, pero aparte es como que hicimos toda la carrera, porque se empieza de movilero. Claro. Y se termina siendo ridículo como hacemos ahora. Pero bueno. Y bueno, pobre Eduardo, tendrá que hacerlo, como lo hacemos todos. Está todo bien. Está todo bien. Yo voy por la defensa, voy por la defensa del resumen blue a muerte, ya le estoy... Y sí, obvio, ¿cómo van a levantar el resumen blue? Obvio. Y logré, logré, mira, un segundito más, te saco, Jorge, logré que... tranquila. No, no, viste, yo hoy pedí que el resumen blue, frente a la realidad tan bizarra y tan ridícula, el resumen blue está tomando una seriedad inusitada, es casi la parte... Claro, es casi la parte más seria del programa, entonces, me pareció que el Congreso, que, viste, no hacen, no están haciendo muchas cosas importantes que digamos, podrían declararlo de interés nacional. Totalmente. Se me ocurrió que el diputado Luis Juez, que el senador Luis Juez, perdón, podría presentar un proyecto, y lo dije al aire hoy, y recibí... Ah, bueno. Y mirá la respuesta que recibí, escuchen. A ver. Hola María Isabel, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? Luis Juez habla. Bueno, deme, deme un par de días, deme un par de días, permítame que, y permitamos no que llegue el presidente Fernández, de esta exitosa gira que está haciendo, Rusia, China y Barbados, y le podamos sugerir la incorporación, al temario de extraordinaria, de declaración de interés nacional del informe Blu. No puede ser que perdamos tiempo discutiendo el tema, de la deuda, el acuerdo con el fondo monetario, el consejo de la magistratura, todos temas menores, y no presentemos un proyecto de declaración de interés nacional del informe Blu. Deme un par de días, y yo me encargo. Qué gratis juez. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y bueno, es así, van a terminar laburando de ñoquis en el Congreso. Lo lograron. Ay, Jorge Pará. Sí, bueno, nada. Me encanta volver a escucharlos. El lunes nos encontramos. Diez por los diez. Yo voy a estar acá. Dale. Los espero en la puerta. Tratá de... Vení, no nos hagas a esconder al pedo, ¿eh? Jorge, no, no. Tratá de venir para carnaval, que tenemos preparados los pomos de espuma, como el año pasado. ¿Te acordás? Sí. Bueno, ya veremos qué se nos ocurre este año. Un beso grande a todos. Chau, Jorge. Nos quedamos escuchando a Jorge Lanata, y nosotros cerramos con un moño, una frutilla de la torta. Cerramos cada mañana, y el lunes estaremos haciendo Alguien Tiene Que Decirlo con Eduardo Feynman. Chau. Alguien Tiene Que Decirlo.